Corren a esconderse mientras Freezer ataca a Goku con un rayo de su dedito. Y Coro no corre, ahí se queda. Pero Goku tampoco reacciona, solo abofetea la bolita de poder de Freezer y la manda a freír espárragos. Freezer, sorprendido, ataca a Goku con una andanada de bolitas de poder. Pero Goku simplemente las desvía. Vamos, ni siquiera se despeina para que me entiendan. Las bolitas destruyen todo a su paso. Gohan, Krilin y Picoro reaccionan asustados y sorprendidos. El ataque es despiadado, pero infructuoso. Lo que quiera que esa palabra signifique. Al final, solo queda humo y polvo. Krilin, Gohan y Picoro vuelven a reaccionar impresionados. ¡No! ¡No! Freezer se da cuenta que su ataque no sirvió de nada. Esto no es posible. Él rechazó todos mis ataques con una sola mano. Postrado en el suelo y agonizando, Vegeta se burla. Freezer, más vale que pelees con todas tus fuerzas porque aquí tienes a quien más le debes. Él es... Si, estoy seguro. ¡Gracias!